Buenas, buenas tardes y buenos días, aquí medianamente ya acomodada, bueno, paso porque quiero ir adelantando un poquito de tema, dado que hay mucho, estoy a punto de salir porque todavía no he ido a ver la sala, mis compañeras sí, pero tenía tanta, tanta faena acumulada y sobre todo tanto por ordenar en mi mente que bueno, solo podéis ver que parece que la habitación se ha acomodado perfectamente para mí, donde voy, ya me acomodo todo y bueno, ya me he hecho la tirada de Isis y bueno, hay muchísima, muchísima, muchísima información hoy en Egipto Online, yo, de verdad, ¿veis esta mosca? Hay dos cosas así, sabéis que esto es en directo, es impresionante pero es que las moscas atacan, es una forma de que están y están súper intensas, solo hay dos y parece que hay a 20, pero bueno, quitando esto que están aquí encima, que sí, ya sé que muchos diréis que las moscas, ¿no?, suelen estar en sitios, a ver si se ha colado, está todo limpio completamente, de hecho ayer hice siempre que vengo a un lugar hago limpieza energética y bueno, soy una compañera y suelo testar, ¿no?, qué tipo de vibración, la verdad que es impresionante poder ver en los vídeos como son orbes pero enormes, otros como son esferas completamente llenas de lucecitas y esta mañana cuando estaba meditando y viendo la puesta de sol, es como estar acompañada con una vibración muy elevada, nunca había sentido una vibración tan fuerte, pero bueno, aparte que hoy haremos el live y disculpar por los horarios, vuelvo a repetir, una cosa es lo que cree una pero que puede estar haciendo y otra cosa es que lo mejor es fluir y creo que estamos dándonos cuenta todos que el tema de sentirte plena, percibirlo bien, si yo me saturo no podría estar después explicándolo, entonces creo que lo más cómodo es cómo lo estoy percibiendo, cómo se dan los tiempos, porque a fin de cuentas es una verdad que cada uno le va a resonar en el momento que se comparta bien, si yo comparto algo recorriendo por prisas no se va a dar de una manera de conexión plena, las fotos que estoy guardando, los vídeos, todo, guardan un momento de coherencia, me tomo mi tiempo para estar en plena presencia en todo instante, igual que ahora, aunque me vengan a buscar, ahora mismo he sacado este espacio, porque los vídeos también, que los estoy subiendo en Egipto Online, va súper lento y claro, una cosa que te crees que en una hora vas a poder subir los 50 que te quedan y te das cuenta que no, que cada vez tarda más y más, pero bueno, está todo bien, porque no es ya eso, sino ya el registro, sé que se va a subir, mi intención es lo que cuenta, estamos ahí y estamos todos conectados y realmente es impresionante vuestras sensaciones. No paro también, me gusta, ¿no? Testar, tengo aquí mi tablita, que ya sabéis cómo me estoy organizando para hacer los tiempos, vais a venir, los que me estáis viendo en el grupo ya para el 17, tengo que organizarme para saber por qué, claro, yo no conocía el lugar físico, ¿sí? Lo conozco en lo que yo he estado sintiendo, que es eso que comentaba ayer las historias, para mí es muy fuerte y aquí se abre el gran debate, ¿realmente venimos del futuro? Porque esto es algo que me gustaría que se comentara, yo lo dejo así abierto, yo tengo mi propia conclusión, yo estoy vivenciando algo que sé que a través de mi experiencia ya cientos de vosotros estáis sintiendo cambios radicales en vuestro día a día, entonces solo puede ser que yo estoy transitando este espacio, una de mis líneas del tiempo y aquellos que estáis conmigo os está pasando lo mismo, de alguna manera estáis vivenciando y estáis sintiendo lo mismo que yo. Bueno, de hecho, con las personas que me vienen a la cabeza son aquellas que luego me escribís y en el hecho de haber yo estado en un sarcófago al lado o cierto pasadizo y me viene una de mis compañeras o aquí me ha venido una visión, una sensación, una historia, luego me escribís. Entonces, creerme que es tanta información que no sé cómo empezar. Pero claro, ahora podemos entender por qué las geometrías. Ahora entiendo, o sea, por qué los símbolos, que por cierto, me encantó, parece un abecedario, ¿no? De Egipto, como en la I, lo estaba mirando ahora, digo, me llamó la atención, lo cogí y ahora me di cuenta que es un diccionario. Ay, un diccionario, un alfabeto, onda. Así estoy, buscando las palabras exactas. Pero bueno, en esto, es algo muy sorprendente porque sabéis que lo que siempre he llevado conmigo, ¿no? Es que no podía demostrar una sensación, tanto una situación personal, incluso con una persona que acabo de conocer, incluso una relación personal más sentimental. Son cosas que llevan a actos cotidianos, pero tiene que ver con sintonías de registro. Entonces, cuando llegas a un lugar y te das cuenta que toda tu sinfonía está completa, pero en este momento me encuentro conmigo misma y está todo en orden. Y que desde el pensamiento, desde el pensamiento, te estás comunicando. Es decir, ¿veis? Aquello que de alguna manera en otro momento te frustras, que para mí el frustrarme es que no estaba sintonizada como ahora lo estoy percibiendo, pero aquella intuición que me llevaba era como sal de ahí y no te quedas atrapada, que ahí es cuando hablamos de los patrones, de los malos pensamientos, de las creencias. Pues claro, imaginaros mi perspectiva, o sea, mi sensación, mi realidad, cuando yo entro en esos pasadizos, veo los sarcófagos, entiendo perfectamente lo que quiere decir, me siento en casa, es decir, muchos de vosotros ya habéis sentido y no están los vídeos completos. No están los vídeos completos, no está lo que dice el guía. Ya comento que eso quedará para personas ya del ranco más íntimo conmigo, porque son conversaciones muy fuertes, de hecho, son conversaciones que estaba hablando con el guía y bueno, yo todo estoy haciendo un gran reportaje. Pero no todo el mundo creo que podría entender lo que está diciendo y tampoco, por precaución, ya sabemos cómo va esto, creo que no se pueden estar compartiendo sobre todo de lo que estamos hablando hacia el público cuando todo está controlado. Entonces sí que aquí mucho me entendéis. Creo que el lenguaje del código morse lo entendemos todos aquellos que nos sentimos en este momento. Creo que cuando dejamos de buscar y estamos sintiendo y estamos todos comprometidos con este cambio, forma parte que el respeto de ahora mismo de tomar una decisión es la más correcta para el bien común de todos, porque yo estoy aquí de testigo, estoy registrando, pero sé que mi parte más decir cerramos completamente y volvemos, será cuando yo ya pise España, porque hasta el día 8 yo no regreso. ¿O 10? Bueno, el 8, ahora me queda así el 8. El 8 no regreso, entonces hay mucha información. Obvio que los que estamos en formaciones, porque entendemos que nos vemos en la misma línea, ya estamos trabajando, estáis en vuestro proceso, muchos son terapeutas, investigadores, es decir, todo es normal. Y es compartir todo, o sea, entendemos que somos las que interpretamos la pieza grande del puzzle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas que ya llegan a este tipo de conocimiento y estamos todos entrándonos en esta realidad, comprendemos que ya hay un trabajo muy grande dado personalmente, ya la mente no nos juega interferencias. Sí que nos puede, porque aquí, ¿no? Lo que contaré luego con los vídeos que os mostraré en online, es cómo hubo una interferencia, ¿no? En facturación, cuando nos estaban abriendo las maletas, justamente lo que sacaron, qué significa, recordar que es mucha historia. Es decir, aquí no hay margen de error. Todo aquel que me haya seguido durante toda esta historia, incluso un año, lo que yo hice en Cancún, todo el recorrido que yo llevo durante todo este año, pero antes, antes también. Si es que me voy con el sombrero, es que me voy ahora y digo, ya me lo dejé puesto, y digo, bueno, un momento, voy a hacer el directo, y ya me lo dejé puesto, no me di cuenta. Pero aquí en la habitación se está bien, hace mucha calor. La verdad, fuera, aquí en este lugar, en Marsalam, hace mucho más calor de lo normal. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Me encanta hablar con personas, sobre todo, me encanta ver la realidad en la que estamos. Y si de verdad entiendo que los que llegáis a mí somos de la misma creación, no hay nada que explicar, no hay nada que detallar tanto. Por eso, si ahora mismo comentar algún suceso de los que hemos estado vivenciando, para que lo entienda cuando estamos en una mente 5D, que se tiene que ver de todas las perspectivas diferentes, porque yo cuento todas las sensaciones, todos los futuribles, todo lo que ha podido ser para llegar al mismo punto, y por qué se ha dado. Solo una persona se puede dar cuenta de su totalidad cuando se permite ser todo, hasta el pensamiento que le ha venido, por qué habrá sido, y aceptar que ya no eres eso que tú también eres. Entonces, es una forma, hola, sol, y noe, estoy viendo. Y es un paso muy grande al momento que estamos aquí. Entonces, aquí, una, ¿no? Cuando percibe todo esto, pues, te das cuenta que ha sido un momento de complementar, de sincronizar todas las líneas del tiempo. Perdonad, es que siempre que me pongo a hablar veo los mensajitos, y estoy súper conectada, y me saca de ahí. Todos los futuribles, todas las sensaciones, todo lo que ha sido durante todo este tiempo, por milésimas de segundos se sincroniza. Había momentos de cuando íbamos a entrar en depende qué, bueno, qué pirámides, y qué sarcófagos, y de las personas que representaban justamente el que había creado eso, o quién era ese faraón, ¿no? Porque hay muchos. Aquí lo que más me sorprende, que incluso he notado vibraciones más fuertes en aquellas que no le tienen tan, no tienen tanta resonancia como las ponen al público. Y es lo que digo, ¿soy yo? ¿O qué pasa con esto? Porque a veces van a, todavía falta, ¿no? La de Isis, y la de Horus, pero estas que hemos estado oyendo han sido realmente impresionantes. Cuando bajamos a ese lugar donde estaban esos sarcófagos que decían que no los podían mover, que era imposible cómo tallaban la piedra, obvio, eso lo utilizaban para meditar y para conectarse con otras civilizaciones. Entonces, a saber tú cómo han podido mover eso porque está fuera del lenguaje humano. Entonces, cuando alguien me estaba hablando yo le estaba diciendo, él incluso se quedaba separado como dice, porque regresando incluso para, para el Cairo se quedó sorprendido. Digo, vamos igual, pero a la inversa, ¿verdad? Porque si hubiésemos ido por allí y se me gira y me dice, ¿cómo lo sabes? Digo, porque me da la sensación que yo esto lo conozco y no me había llevado. Entonces, yo lo cuento esto para que veáis realmente que yo estoy pasando y me estoy sorprendiendo pero no me puedo sorprender porque es que lo sé. Entonces, es como, ¿de verdad esto alguien no lo puede entender? Porque me estaba diciendo el guía que esto no entendía nadie y las que estábamos ya no solo yo porque estaba también Viridiana, mi equipo, las chicas también lo están sintiendo. Digo, o es que realmente quieren tapar la verdad porque te das cuenta cuando la gente está entrando y están los que viven también de eso, ¿no? porque hoy hablaremos mucho más de las interferencias, de los códigos que hacen que realmente te confundas y te llevan a otra línea del tiempo como el directo anterior de lo que quieren que sigas creyendo lo que estás viendo, o sea, que sigas reforzando una creencia falsa. Entonces, cuando vas por eso digo, qué bueno y gracias porque tengo un equipo ahora mismo que somos una totalidad bien tan sincronizada que lo que está pasando ahora es un trabajo de ya tiempo atrás. Por eso dije que la persona que llega es la persona correcta porque en estos casos hay una complicidad tan grande, hay un momento de conexión telepática que todas estamos entendiendo el mensaje, lo que dice, lo que sentimos, así no es, es así y nos estamos dando cuenta que no se nos escapa ningún tipo de detalle. Entonces, el poder ver y el poder decir ¿en serio la humanidad quiere que se crea esto cuando viene alguien y por ejemplo lo típico, ¿no? El hombre decía meditación y se ponía así o foto, foto y hace que te pusieras así. Nosotros estábamos así encima, delante del sarcófago como diciendo ¿en serio? vienen aquí a un sitio sagrado para mí con tanta información cuántica eran símbolos toda la pared y yo solo lo estaba mirando déjame, o sea, como silencio por favor que yo para mí estaba viendo y hacen todo de foto, te ríen, te intentan confundir para que no te quedes con el mensaje. Pero bueno, agradezco el super guía, agradezco sobre todo con las personas que nos han llegado porque pude meditar, pude hacer una activación ya no solo en esta, en la primera y en la, bueno, es que no tengo aquí los nombres, bueno, ya habéis visto las stories donde estoy, ¿no? Y si no, pues lo siento, ya se pondrán, pero de verdad me cuesta mucho poner una palabra y de hecho estoy tanto tiempo en silencio ahora mismo que no puedo explicarlo, se me va, estamos comunicándonos prácticamente telepáticamente y me cuesta poner una palabra o recordar un nombre porque quiero quedarme con la sensación, no quiero limitarlo en algo que le han puesto ahora, sino lo que representa. Cuando yo vi toda esa pared llena de dibujos y dice, mira, ¿lo ves? Aquí lo que pescaba, lo que representaba la vaca, lo que digo, esto no es así, digo, no es así. Y me dice, digo, muy fuerte, digo, no es así. Digo, la vaca con topos, digo, es el hijo del sol, son las estrellas, es decir, digo, no es así, digo, es el toro, el toro, no es como lo están contando, entonces viene el guía, te intenta explicar, mira cómo vivían, los peces, cómo os ayudaban, digo, no, no, estos son todas las versiones, ya lo veréis, digo, y me tomé un tiempo y dije, no quiero hablar sin saber, pero ya sabéis también que la sensación primera es la que cuenta, es la que no se puede, no se puede evitar, es decir, estamos yendo, tienes que hacer toda la totalidad para regresar a tu centro y poder sentir la magnitud de lo que había, cómo resumes tantas versiones de los arquetipos de la gente humana, de tantas formas de vida, de todas las ideas que se han creado, ¿entendéis? más calidad tenía el sarcófago, más fuerte de esa persona, los símbolos eran más resumidos, eran más compactos, era como, como lo que hablamos, los que estés conmigo, en las esferas mentales, ya hablamos de la información, ya hablamos cómo se resumía todo, qué representan los akashicos, qué representan también la astrología, es una forma vibracional, también la numerología, de mantener unas vibraciones que determinan una acción, entonces, claro, no iban a, cómo iban a poner toda la historia de esa persona, pero ya no era la persona, era de un conocimiento que él emitía, entonces, entiendo que el nombre del faraón es una forma vibracional que tenemos nosotros ahora mismo registrado, por eso digo, ¿cómo han podido cambiar tanto la información porque este hombre, si se despertara ahora, que son los que estamos llegando ahí, somos los trozos fractales de esas ideas galácticas, de ese mensaje que fue puro, que estamos diciendo no, 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 se ha desvirtuado demasiado la información, ¿no creéis? Es decir, para nada, ¿quién está contando esto? Y otra cosa, cuando vimos las cosas que estaban así como picadas y que se la habían llevado, digo, ¿quién se cree? fijaros, ¿quién todavía se cree con el derecho de que el Estado, de que el presidente, los que estén ahí, ya está, en sí, el museo, ya tiene el derecho de llevarse algo que pertenece ahí, un estado vibracional? Que vamos a lo mismo, por eso veréis que en el vídeo, él entendía todo lo que hay porque los militares, los que protegen, me di cuenta que en el sitio más importante, la seguridad era distinta, ya había militares, digo, ¿por qué hay tantos militares aquí? Y me dijo que, no, por si aquí se roba, digo, pero que van a robar una pirámide, que se van a llevar una roca, y cuando entramos ya habían cosas que habían quitado, digo, esto no tiene sentido, digo, no lo están viendo, digo, pero si lo que estaba puesto en las paredes no está, sí, porque se lo quisieron llevar al museo, un museo, digo, para cambiar lo escrito, ¿verdad? Para que ya no funcione, para que eso que representan las antenas se desactiven porque no tienen la información, es decir, nadie puede llegar ahí, o sea, tendrías que recordar el jeroglífico de la pared, más conectarte a la vez, más tener tu plena presencia, más estar todo lo que representan de las civilizaciones para entenderlo y activarlo, y no está nada de eso, porque si tú quieres ver algo te tienes que ir a un museo, que tienes que coger el coche, o si no, tienes que coger seis horas o un avión para buscar una información que falta en esa pared. Han intentado romper las piezas del puzzle como les ha dado la gana y están poniendo seguridades de un nivel que lo que más me impactó, y esto sí que lo digo porque es importante que se empiece ya a despertar y entender qué está pasando. Le dije que por qué los sarcófagos donde habían tantos no lo me dio cuenta de contar, no me dio tiempo de contarlos todos, juraría que eran doce, doce, ¿no? Como esas, como la astrología, como muchas, muchas partes que representan también las dimensiones, que pueden ser también formas distintas de arquetipos que representa cada uno cuando encuentras su totalidad, al segundo, las civilizaciones, las formas distintas de entender el universo, que a fin de cuenta es llegar, a ver cómo llegamos al origen, pero cada uno guarda otra forma distinta, ¿no? Pero tiene que haber un punto que se reúnen. Yo entendí que ese punto que se reunían estaban, si este era, que aquí tengo la textura de Isis, si esto era el sarcófago, había unas unas vallas así, de metal. Y digo, ¿y esto para qué es? Digo, ¿por qué no todos la tienen? Dice, porque esto es para que no se caiga al techo. Digo, no tiene sentido. Digo, no se puede caer. Y digo, ¿por qué es de hierro? Digo, pero las que vibraban más, las que me daban la sensación, digo, guau, digo, mira esta. Y tenían unos símbolos y encima bullado. ¿Cómo una... ¿Te habéis visto cómo es esa piedra? Es imposible. Que por cierto, me traje un cacho de un... de una... de un sarcófago ahí. Como habían, como si lo hubiesen roto, otra le habían puesto dinamita. Digo, ¿pero por qué lo quieren romper? Eso no es así. Pero aún así no lo pueden ni abrir. O sea, no sé si sois conscientes que eran así, de anchas y con una... con un tallo perfecto así. Pero bueno, eso tienen bloqueado la antena. Digo, claro, eso está haciendo una interferencia. ¿Habéis visto cómo las bandas en Hallen? Sí, esas, perdón, las... las... las Faraday. ¿Sabéis? Esas que... las vallas, ¿no? Que hacen que te metas y si tú tienes esas bandas Faraday no... no... se quita la cobertura. Sí, red de Faraday. Sí, eso, la banda en Hallen. Yo ya me iba ya a lo que puso el sistema para que no saliéramos de dimensión. Entonces, ciertas razas para que solo se puede superar las bandas en Hallen cuando vibras a una superi... una vibración muy elevada. Pero, en ese caso, no está. Entonces, sí, eso, anula por completo el campo eléctrico. Pues, eran eso. Y ellos dicen que son hierro y dije, no, digo, esto no tiene sentido, esto no puede ser hierro. Por eso prefiero explicarlo porque así lo puedo explicar pero no salgo con las imágenes que ya sabéis que eso puede purular por ahí y por alguna razón la vamos dando el mensaje. Todo ese contenido quiero hacer un trabajo pero, ya sabéis, nunca se sabe las jugadas, nunca se sabe nada. Yo prefiero ir diciendo poco a poco, no guárdalo para el final porque hay muchísima información. Espero que cada vez que vaya teniendo más información de esto, ¿no? Como hoy, por eso una reunión con los chicos, con los de Egipto Online, haremos un zoom y así sucesivamente van los que estaréis aquí porque sabéis que Egipto Online vais a estar conmigo todo lo que se va a ver y todo lo que se va a hablar en lo que es el taller va a estar grabándose en vivo como pasó como las 40 con las chicas de las diosas que estábamos todas, ¿no? en la sala y luego estaban todas online y estábamos todos conectados con esa información. Por eso ayuda mucho a subir más porque vuestras civilizaciones, vuestra intención, no cometamos el error de que ¡ay, es que yo no he podido ir! No, estáis haciéndolo perfecto. Estáis haciéndolo todo bien porque estamos ahí conectados. Entonces, los que están ya saben que tienen que estar. No se justifican así puedo, no, estáis y no pasa nada y los que estéis aquí estéis aquí porque cada uno pertenece a una posición porque cada uno forma parte de una pieza que gracias a esto nos complementamos ahora mismo. Ahora mismo somos 203 personas conectadas aquí. Habéis entrado más tarde, habéis entrado del principio, lo veréis después diferido, está todo perfecto. Entonces, no lo puedo asegurar porque me voy a ir a la hora, para la hora me voy a ir a la oasis a ver si tiene mejor cobertura para ver lo que es la zona y me pondré ahí. ¿Vale? Pero, gracias, Rebax. Sí, estamos con, daros cuenta lo impresionante es que hay mucha, hay tanta información. Vais a escuchar también el relato que me gustaría que mis compañeros lo grabarían. Es que es mucho, no sé cómo explicarlo. Estamos, pasamos algo y nos miramos y nos quedamos ya como no me lo puedo creer, boom, se nos destapa una memoria, mira, tengo los pelos de punta, no sé si entendéis para mí lo que significa haber visto esto porque yo cuando, cuando estuve en estado de conciencia tan elevado dije, es que yo me veo paseando, pero son columnas y me hicieron los registros y empezamos a hablar también en Cancún y yo le hablaba a mi equipo, mi equipo hoy empezó a recordármelo, Lorena, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas que tú lo comentabas? ¿te acuerdas cuando? Entonces, es como estamos haciendo una representación o estamos recreando otra vez la historia o es que realmente fuimos nosotras mismas que venimos del futuro, por eso esa conexión y por eso los que me conocéis, no tienes algo y luego nos vemos porque las sincronicidades de las que están conmigo, hace un año que te sigo algunas dos y no sabían por qué y todo se dio en cosas cotidianas para cada vez estar más cerca que ha hecho que ahora si Mercedes no hubiese estado donde ha tenido que estar no estamos aquí si esa mujer no hubiese hecho ese trabajo de conocer al dueño del hotel que ayer le hice una sanación que hoy estoy haciéndole una sanación, sabes que yo no hago ya sanaciones personales porque no tengo tiempo pero imaginaros lo comenté en Cancún lo hice me pasé tres días en casa de Rafael un hombre súper bueno impresionante uno que guardaba todo el conocimiento galáctico fue un es un director de cine su casa tiene un vórtice de energía que cuando yo me llegué me paré ahí y me dijo que los únicos mayas auténticos que quedaban ahí dice que vienen expresamente para hacer las meditaciones en su casa y yo estaba ahí sentada en el comedor con él imaginaros las sincronicidades tan grandes del único vórtice tan fuerte que lo tenía en la selva estaba ahí y yo estaba sentada en ese punto con ese hombre que donde yo vaya es como decir tienes aquí tu casa va a hacer un planetario y eso está porque te debo hacer una entrevista va a hacer un planetario ahí en Cancún y me dijo que una de las sectarias que quería que estuviese yo ahí y que le ayudara a dirigirlo o que no me preocupase que ahí está por eso digo estamos haciendo conciencia en cualquier punto y ahora para que veáis lo que está pasando me encuentro en un hotel que no está abierto al público que hace un año que acabaron la construcción que lo estamos inaugurando solo nosotros que esta habitación o sea es imposible que yo haya intentado decir que he estado aquí porque no estaba abierto no sé y yo he estado aquí o sea todo esto que representa no sé si lo veis este espacio el color incluso de la pared la bañera que está ahí no sé si se puede ver la bañera en la habitación todo los pasadizos todo como yo caminaba todo cuando llegamos por la noche la playa enfrente habéis visto el amanecer es como como me puede sonar tanto y claro yo decía digo sería yo que recuerdo que he sido de una época que yo estaba digo son unas pirámides pero son más modernas porque no hay fuego viene luz de abajo entonces no lo entiendo no entiendo como salía luz porque no era fuego claro son los focos y yo decía pero yo sé que vengo digo pero viene gente a verme entonces tendría que ser alguien porque la gente venía expresamente a verme a mí y claro ahí me quedo en el balcón y cuando digo claro pero si va a venir ahora todos los de todos los del el retiro hemos llenado prácticamente el hotel de ahí de al lado y aquí aquí somos todos 10 solo los del equipo pero todos los que estáis allí entonces y lo que viene porque esto digo a mí ya me ha venido digo que esto digo este es el hotel me dice Mercedes dice si no han hecho el templo digo la gente hablando hablando de cómo será tu templo digo pero sin darme cuenta digo si me han creado el templo o yo me creé el templo no sé yo estoy ahora mismo permitiéndome también fliparme un poquito porque bueno como se vive de ilusiones también y estamos haciendo que la ilusión se viva pero es que lo estoy contando y lo estoy viendo ahora mismo y nosotros nos quedamos así como no estamos mal lo estás viendo ¿no? está pasando nos han puesto dos jeeps en la puerta y a todo esto cuando la gente dice no claro que tiene dinero que esto lo otro no chicos yo no he pagado nada por estar aquí mi billete de avión exactamente 456 euros más los desplazamientos 456 perdonad el vuelo obvio que todos los gastos de aquí de la comida y todo lo pagas razonando con tu esencia eso lo pago yo todo lo que hay aquí entonces incluso algunos que han venido que he querido que estuviesen he pagado yo el billete porque esto es lo que sucede cuando siento que se tiene que dar siempre hay posibilidades y esto se trata la energía fluye cuando sabes manejarla bien y hecho que muchas muchas sincronicidades se dieran porque hay capacidad para todos cuando el trabajo se da cuando ya no es el dinero es lo que importa esa vibración es lo que importa que ese valor esté ahí vivenciando y que forma y que te das cuenta que forma parte del puzzle entonces es lo que representa también poder hacerle un entendimiento mayor al arquitecto de esto cuando mercedes estaba que ya lo contará ella que ella estaba hace un año que lo conoció y fue testigo cuando aquí no había nada hace cinco años cuando estaban hablando de esto ¿os imagináis la vida como nos ha llevado a hacer los trabajos individuales a cada una y cuando hemos hecho nuestra coherencia hemos ido saltando la línea del tiempo y nos hemos encontrado todas y es que todo tenía sentido porque miramos para atrás y decir claro si tú no hubieses hecho esto Miridiana por ejemplo está en el proyecto educación consciente claro ¿cómo empezamos ahora? y si como hablaban claro las enseñanzas de Isis y es que yo me estaba hablando y estaba andando por el desierto y yo si es que yo llevo a mi hijo conmigo y estábamos grabando digo esto es una educación consciente así se tendrían que dar los valores pero si estoy llevando a mi hija con una profesora aquí entonces digo ¿entendéis? ¿qué fue antes? entonces ¿y si eso que está escrito es este momento también? espero que venimos del futuro para darnos cuenta que hay algo que se tenía que modificar por eso entiendo también que las relaciones y aquí si me están abriendo alguno que ha tenido alguna historia conmigo era perfecto porque nos teníamos que enseñar y detonar algunos arquetipos que no funcionaban entre el divino masculino y el sagrado femenino era perfecto ahora mismo para decir claro no se puede hablar cuando veis estas imágenes que es igualdad que es equilibrio que las pirámides están hechas con el masculino y el femenino y que encajan perfectamente y crean una estructura entonces ¿cómo vamos a hablar de creación correcta? ¿y cómo nos vamos a ir a un mundo mejor si el hombre se piensa que está por encima de la mujer y la mujer ahora mismo que no le hace falta al hombre cuando se mete en feminazi decir no es así hay un correcto equilibrio porque se trata de un amor y tampoco buscarlo si yo sé digo madre mía y yo estaba ayer jodines estoy un poco más de cachondeo que ya me entran las calores digo madre mía chicas digo si esto ya con la ya un poco show digo si esto ya tiene que ver digo que esto está sucediendo digo ¿dónde está mi faraón? digo entonces digo entonces tendrá que estar aquí estar a punto digo bueno el caso es que cuando unos han tenido relaciones y dices sí pero no puede ser esto porque si yo tenía una creación y todo será tan perfecto y cuando tú sabes que la salsa o cuando pruebas algo que dices sí pero este no es el sabor esto no es no es no es aquello no no es algo no sé sí parece sí a simple vista pero le falta algo que solo lo sabes tú cuando has escrito algo cuando has subido una foto cuando cuando sabes que lo sabes ya entonces yo dije ¿cómo será esto? ¿no? no hay palabras como diciendo es esto no hay que es pues yo sentí que digo bueno si esto ha pasado entiendo ahora entendemos también todas como casi todas las que vienen han tenido dificultades con las parejas y no son dificultades son que hay un entendimiento tan distinto al que nos han contado que cuando entendemos este conocimiento digo ahora entendemos porque eso no funcionaba porque estabais bajados con estabais trabajando con un patrón con una forma de pensamiento que no era lo original o sea los originales ahora entendemos porque decían de la raza auténtica pero tenía que ver con la coherencia vibracional más elevada de cada uno entonces cuando empiezan a juntarse interferencias cuando empiezan a salirte de tu eje y te mezclas porque sí porque te has creído algo porque te quieres convencer porque fuerzas algo no sale puro entonces entendimos que los linajes que querían mantener era una coherencia pura entonces qué mejor de que venga una persona acorde cuando tu coherencia ha llegado a tu origen y cuando nadie busca nada simplemente sabes que entendemos la misma realidad sin forzar pero qué nos dicen en el sistema cómo hablan por eso cuando miraba todo lo que yo estaba viendo ¿veis? el respeto en todas las imágenes hay un respeto entre el hombre la mujer y es que la mujer está detrás para recordarle las cosas él ella está recordándole las conexiones galácticas al hombre como acompañándolo y es el que da la seguridad la dirección pero viceversa es que está todo es un equilibrio porque ahora mismo una foto tú no puedes saber quién está por encima o no simplemente está y había muchísimas imágenes cuando decía que jugaba al ajedre no es que se fue buenísimo donde está el que decía que lo dibujaban más grandes y había como unas fichas que parecía el ajedrez y luego estaba jugando con sus empleados o sus sirvientes digo yo no lo vi así digo y si es que estaba realmente ese dios enseñándole cómo se juega la partida de la matrix y se lo estaba mostrando al colectivo porque entendiéndolo uno hace la copia a todos decir o yo me estoy volviendo loca o esto yo lo entiendo diferente digo pero es que tiene sentido digo lo ven las piezas del juego verdad que ninguno empezaría a jugar si las piezas no están bien conectadas y bien puestas entonces otra parte más y así sucesivamente que vamos pasando por las paredes ha visto esto ha visto lo otro estas son las dimensiones estas son esta es la rueda del sansara es decir todo para que luego lo que era más lento y las y las y las tumbas aquellas que eran de los que no tenían tanto poder eran tenían muchos dibujos pero cuando ya te ibas al poderoso ya te ibas al que mandaba ya te ibas al dueño de todo al gran faraón de ese territorio te das cuenta que eran símbolos y vamos a lo mismo todo es lo mismo al que le cuesta creer algo al necio al que no puede ver le tienes que explicar de mil formas diferentes una misma verdad y al que lo entiende lo entiende no hay más una sonrisa un bienestar ya está ¿por qué explicarlo tanto? si tú te estás dando cuenta que eres una energía que estás teniendo una experiencia en un cuerpo humano no os podéis imaginar entre el subidón es lo que estoy y lo que estamos y esto es ahora de improviso o sea no sabéis realmente lo que se viene lo que se viene porque aquí sí que es coger esa pequeña información aquello que se decía para está todo bien está todo perfecto o sea y esos pensamientos y agradezco este espacio porque no hay nadie no me puede confundir algo que me viene a la cabeza lo cojo y lo escribo no me puede condicionar nada ahora mismo porque hay espacio para todos hay espacio para expandirnos tengo el mar enfrente tengo o sea tenemos las estrellas por la noche impresionante o sea el lugar es espacioso para que nos podamos abrir lo que realmente necesitemos ¿me entendéis? no estoy al lado de antenas no estoy en medio de una ciudad estoy en el desierto con todo lo que con todos los elementos para conectarme y entender que ahí no es sincronicidad y me puedo fundir con ellos me puedo conectar ahora mismo y puedo sentir de donde estoy transmitiendo todas las ideas que sacamos en el colectivo se resume a esto se resume a una sensación se resume a la calidad de tu vibración y cuando muchas personas dicen te intentan convencer recordar que no es lo que dicen es la capacidad de hacer vibrar tu realidad pero también hacerles vibrar a los que te rodean porque no es más grande el que sube solo sino el que sabe llevar a todo un equipo también con ellos porque por cada paso que yo doy me estoy llevando a una tribu detrás me estoy llevando y todas están en su lugar todas están felices de compartir esto entonces y si empezáramos desde ahí y si la verdad empezáramos a saber realmente cómo se maneja esa gran verdad a que este conocimiento uno no se lo guarde que de verdad empecemos a divulgarlo el mensaje que venía es que cuéntalo enséñalo por eso os puedo me puedo mostrar ahora mismo con un sombrero os puedo poner una historia con mi hijo os puedo mostrar lo más cercano porque es la verdad los que estamos expuestos aquí y somos personajes públicos porque de alguna manera ya nos hemos hecho personajes públicos son miles de personas que me estáis escuchando no tiene sentido que yo oculte algo estaría ocultando de una versión de mí y entonces tampoco sería coherencia cuando dicen no, no lo cuentes por sí ¿qué por sí? si aquel por sí yo soy consciente de que estoy en un juego que me he creado yo entonces tendré algo de miedo por alguno que me intenta hacer una interferencia que es mi juego ¿se entiende? entonces os agradezco a todos porque por cada uno que me entiende por cada uno que estáis aquí presentes por las preguntas que todavía me hacéis recordar que ordenen por todas aquellas dudas que me hacéis que saque de mi parte oscura que os la demuestre por todas aquellas veces que me hacéis dudar me hacéis volver otra vez a cualquier parte de mi vida que no haya entendido y vuelva a buscar el orden o sea todos estáis siendo parte de la misma realidad porque todos somos lo mismo y si yo estoy hablando por parte de esa parte más elevada ese fractal que somos todos ¿por dónde sale? ¿habéis visto cuando la luz tiene que salir por algún punto? ¿habéis visto cuando hay agua que en el momento que hay un agujerito sale? ¿quién tiene la capacidad de verdad de transmitir un conocimiento que nos llega a todos? entonces a lo mejor una palabra mía un día no es pero una foto un momento un instante de que os estoy recordando que hay una coherencia que no se puede fingir porque si yo quisiera ocultar algo y soy yo que me graban en cualquier momento ¿por qué ocultar algo que es real? si esa imagen va a decir mucho más que a lo mejor un texto y ahí vamos porque no se puede fingir cuando tú ya vibras así no se puede fingir cuando estamos siendo la coherencia manifestada y es lo que ya viene entonces qué bueno de que hoy seamos mira dos, dos, dos hemos llegado dos, tres, tres qué bueno de que al menos los que estáis aquí en resonando con tu esencia es que estáis recordando vuestra verdadera esencia vuestra sintonía y entre todos la sinfonía de la parte más elevada que ahora como un músico traduce una nota ¿qué veis en el papel? hay una partitura pero quien entienda el do, re, mi, fa, sol, la, sido puesto en las líneas entenderá cómo tiene que tocar pero otra cosa ¿quién marca el ritmo? no entendemos que se trata de saber tocar al menos tu instrumento para que cuando digan qué música va a sonar sepamos todos entender la partitura qué canción vamos a tocar si nadie entiende su papel y nadie sabe tocar su instrumento este es el mensaje chicos haz lo que sea que esté en tu vida sigue tu intuición ámate respeta al que tienes al lado respétalo esa intuición no miente escúchalo yo por todo escucho todo hasta la interferencia que hubo de esa mujer que la agradecí porque lo escucho vale muy bien así no es sentimos que así no y gracias por darme cuenta que podemos ir a un plano superior entonces gracias a todos de verdad porque sin todos vosotros no hubiese sido posible que yo tuviese ganas de subir un post de seguir bajando información de seguir entendiendo qué dice esa imagen de tener ganas de que haya un momento de wifi para subir un vídeo para hacer una history porque creerme que disfruto con todo también cuando me doy mi espacio cuando digo no ahora es momento de estar en familia con mi hijo me doy ese espacio pero está claro que cada vez que tengo un espacio mayor me doy cuenta que soy el juego jugando a la vez y eso es el mejor disfrute y de ahí a esa niña disfruta si esta niña no juega como dije la niña y la mujer a la vez me sorprendía pero estaba disfrutando como de ahora que viene no puedes quitarte la magia no te puedes quitar aquel que te dice algo por eso agradecí tanto también al hombre hice un post dedicado al hombre sobre todo a estos dos últimos que han estado en mi vida decir gracias porque era la única forma que la mujer o la conciencia de la energía femenina se dé cuenta de algo que estaba mal puesto si es que nadie culpable estaba mal puesto entonces ¿quién hacía el intérprete? ¿quién se mostraba para que eso no se volviese a repetir al nivel que vamos? ¿quién tenía trabajado todos los puntos para decir no? para decir sí para decir me atrevo para poner límites ¿quién? entonces cuando ya está ya has sacado todos tus arquetipos y dices bueno ya lo hice así de otras vidas y ahora voy a sacarlo y lo voy a poner mejor todo es perfecto entonces a los hombres observar ¿qué te dice una mujer? observar ¿cómo la veis? ¿qué significa? y para vosotras ¿qué os está diciendo vuestra energía masculina? ¿qué os está diciendo un espejo vuestro? ¿no lo entendéis? más armonización tengáis en vuestras relaciones de amistades en equipo en familia papá hijos más estáis siendo vosotros mismos en toda la totalidad entonces creo que el mensaje ha sido recibido y creo que por ahí van entonces imaginaros lo que podemos hacer en un momento online que vendrá después sí a todo esto paciencia porque todas las todas las actualizaciones y calibraje que estáis sintiendo puede ser normal dolor de la columna porque lo que vamos a hablar hoy por ejemplo esta noche o lo que vamos a hablar ya en las en las conferencias ya privadas y hacer actualizaciones se entienden que estarán las personas que están preparadas a enfrentarse con sus realidades punto ponemos guardianes asistimos porque estamos haciendo peticiones a las civilizaciones y al que representa y al que representa es que no vas a quedar mal si te ofrecen lo hace no hay marcha atrás y por eso tenemos que conocernos tenemos coherencia para dedicarnos a hacer algo entonces yo estoy aquí porque soy bastante valiente por eso me sirvió ser guerrera porque sin haber sido esa valiente que me enfrentaba a todo yo no podría estar aquí no podría estar decir vale respiras porque no guerrera no se hace la guerra sino no perder tu enfoque entonces sigue sigue claro que habrán retos claro que nos intentarán frenar claro como me dijo el guía es que todo lo que vienes a hacer dice está completamente prohibido porque para ellos se dio claros y para ellos los que están puestos en la religión vengo soy reprogramadora obvio estoy entendiendo que están engañando a todo el mundo y lo dijo tal cual que lo tengo grabado entonces por eso mismo enhorabuena a todos los que vais a estar entendiendo con las canalizaciones porque luego cuando venga mi equipo va a ser ya ya es rizar el rizo imaginaros lo que estoy diciendo yo y luego estar todas poniendo el orden con esos fractales con esas sensaciones entonces gracias a todas y todos por estar aquí por formar parte de esta gran historia y seguimos en el próximo vídeo o en otro de un post o una history o lo que sea y gracias por estar aquí por favor todo lo que habéis puesto si lo dejáis luego en la caja de comentarios os lo agradecería porque no he visto ningún mensaje me encantaría escuchar vuestro relato así que cuando escuchéis el vídeo y veáis que está público por favor mira 242 podéis poner vuestras palabras vuestras para saber a cuántos estamos yendo a esa intención no lo voy a mover un vídeo que ver realmente vuestra historia de cada uno cada uno forma parte de un gran escrito y lo estoy viendo ahora qué escribes tú qué sensación dejas tú o yo os leo os estoy leyendo aunque no conteste os leo lo registro cada vez que veo registramos registramos y tenemos la capacidad de conectarnos a planos más elevados porque vosotros estáis haciendo lo mismo entonces esto solo puede subir y más fuerza tenemos más vibración podemos descender porque se trata de entenderla pero no podemos bajar más si no se expande si no llega si no se entiende porque se queda atascada entonces más sube uno más compartes y más entregas reparte reparte súbelo lo entendemos siguiente pero es como que yo soy el piquito ahora ¿se entiende? entonces yo lo voy viendo antes pero vamos luego están mis compañeras también que estamos ahí para reforzar las esquinas y los que estáis ahí con los que hago las entrevistas con los que estáis trabajando telepáticamente que muchísimas gracias y bueno a todo esto pues imaginar ya cuando venga el faraón ya es broma porque si ya he visto lo que he visto digo pues claro todo aquello es porque va a pasar así que bueno ya dicho esto vamos por buen camino todo está perfecto y que sigáis vuestra intuición pero no aquella de la mente al corazón que tengáis un precioso día gracias gracias